Minitech, The Mini, como les digo, no tienen nada, son los más grandes del país a la hora de apoyar esta comunidad, junto con Mountain View, junto con todas las marcas patrocinadoras, no solo del evento de ahorita, sino de los demás eventos de las demás comunidades, pero Minitech se impuso en este precisamente evento. Muchas gracias Minitech, vamos a la Winner Finals. Vamos a dar inicio a esta Winner Finals, con uno de los dos favoritos a ganar el torneo, aquí vamos a ver el primero de los jugadores que llegue a Grand Final y esta va a ser una de las partidas más decisivas del torneo. A ver, Yuka, ¿crees vos que fue buena idea tirarle Snake a Ness? Bueno, si es Robot, sí, porque él no tiene nada más que tirar, él es un jugador que no tiene secondary. ¿Lo juega Robot? No, yo solo le he visto a Snake, no sé si jugará otro, pero al menos en torneo. Hubo una temporada que Robot intentó usar Violet, porque le estaba costando ganar la Echo Fire, pero a lo mejor decidió confiar más en Snake, porque la Violet, volver a meterle tiempo a un personaje, no es fácil, no es fácil manejar varios personajes. ¿Robot no usa Robot? ¿O es ahora otra persona? No, no, Robot solo se llama Robot, no usa el Robot. Yo juro, haber jugado contra un Robot llamado Robot. Bueno, pero creo que no es este, porque... Uy, ¿viste eso? Pero bueno, tu pregunta la está respondiendo Echo Fire en el stream ahorita, vemos como a menos de un minuto de haber iniciado, ya hay una maldición otra vez. La verdad que lo comentariza, siempre le ponen sal a los juegos, porque siempre que mencionamos algo, se va a la stock. Y bueno, pero de parte ahí de Echo Fire, pescando a ese Snake justo al terminar ese Cypher, reconociendo cuándo es el timing perfecto para castigar a él. Atacando como caimán el Echo Fire, pescando este Snake. Tenemos en pantalla, bueno, una lead por parte de Echo Fire, pero no es tan importante como para que Robot no lo... Uy, le hace un jab-lo. Un jab-lo con Nair ahí, buenísima de parte de Echo Fire. Improvisado, no, estuvo muy bonito, le hace el PK Rocket. PK Flash en neutral, vos. Funciona, funciona. Bueno, si sos Echo Fire te va a funcionar, Downer Out of Shield por parte de Robot. Regresando al stage con ese Nair, Echo Fire. Está bastante difícil ahorita para Robot. Se cura, se curó justo a tiempo, porque si no, se moría por ese Upper. Sí, yo creo que ajá, si no se hubiera curado, hubiera muerto con ese Upper, pero para ser justos le pegó. Uy, cuidado ahí con ese Upsmash que lo logra pescar. Tuvo todo el tiempo del mundo para pensar, creo que tengo que pegar Gero Patak, pero la misma presión. Cuando estás ahí, en el momento ahí no lo estás pensando. Cuando lo estás analizando o estás de espectador, vos lo pensás, ¿por qué no hizo esto? Pero bueno, ya estás jugando ahí, hasta los manos te están temblando los nervios, sabes que esto es muy importante de ganar. Y realmente que Echo le estaba poniendo una presión al Robot que no lo estaba dejando pensar al final, ¿verdad? Vamos a un segundo game, ¿verdad? Ese Upsmash me eliminó del LCQ. ¡Wow! El Upsmash, ¿verdad? Bueno, tenemos una mini ventaja por parte de Echo Fire, pero no tan mini como Minitech, ¿verdad? Recordándoles... Pero Minitech no es mini, son los más grandes del universo. Correcto. Minitech, muchas gracias por estar presente en el Summit 2023. Recuerden, pueden conseguir todo el equipo gaming, ya sea que esté disponible en tienda o no. Ellos hacen todo el proceso de conseguir el equipo, pero no te van a conseguir esa stock que le acaba de perder Robot. Ese es un hombre que no ha perdonado Tears of the Kingdom con código Smash House. Sí, no, realmente que... Creo que puso el código de promoción Smash House en esta match, Echo Fire, porque es un muy buen descuento que está recibiendo aquí, ¿verdad? Fíjate que ahorita que lo estaba pensando, esta match de Snake contra NES me recuerda, me recuerda bastante a los inicios de Ultimate. Ah, sí. Cuando competía nuestro buen amigo... Reiner. Reiner, Reiner, en Alemania en este momento, tal vez nos mira en el replay, no sé qué hora será ahorita, tal vez ya están despiertos, ¿verdad? Viendo aquí esta Winter Finals. Ocho horas adelante están. Son las... Las 6 a.m. Si vemos cómo Echo está comenzando a agarrar una buena lead, tiene problemas Robot para encontrar esa primera stock, pero lo pone a dormir y con el Confirm, ¿verdad? Buenísimo. Es Down Throw a Eftil, ¿verdad? Sí, ahí es Confirm con ese porcentaje. Bueno, en la tarde me estaba diciendo Robot que para personajes que tienen hipbox un poquito más grandes, así como NES, que el cuerpo de él es bastante grande para arriba, él le puede poder cambiar ese Down Throw a Eftil en ese porcentaje, me estaba comentando él. Hay personajes que son más delgados y no lo logra cambiar. Por si no sabes, nosotros estuvimos hablando con Yuka específicamente con MVD, que nos mencionó el hecho de que es muy diferente para diferentes personajes. Entonces, hasta tiene como una lista ahí de a qué personajes, en qué porcentaje puede hacerle el Down Throw a Eftil. Es correcto. Hay algunos personajes que luego de un Down Throw puede hacerlo en Eftil 142, hay otros que los puede hacer 126, hay uno que puede matar luego de 160, todos lo conocemos, pero no en todo funciona, ¿verdad? Sí. Y Robot tiene la imagen para recordarse antes de cada set, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate que me está gustando bastante cómo está jugando Echo Fire ahorita. Estoy fijando que estaba sacando trucos que no lo había visto usar en el resto del torneo, como ese Drag Down Fire que está tirando ahorita bastante. Para mantenerlo fuera y hace que Robot se vaya para arriba. La opción más segura de Snake se cura un poquito más con esa granada y la verdad que este macho, aunque se ve bastante difícil para Robot porque Ness tiene bastante herramienta para contrarrestar la respuesta de Snake. Sí, realmente que la opinión popular es de que el juego es even, pero yo, un Main Snake, ¿verdad? Yo siempre pienso que llévala de ganarme, ¿verdad? Llévala de ganarme. Sí, le lastima bastante a Snake no poder solo dejar granadas cubriendo espacio ya que Ness se las puede absorber. Y como vimos, no creo yo que es muy común, pero una vez Echo se salvó absorbiendo una granada de un Up, pero que casi lo mataba. Vemos ya, lo ponen un porcentaje peligroso a Echo Fire, lo pone offstage, lo está esperando, le hace un NERD, buen tech por parte del Robot, pero está en una posición difícil, lo espera con el Up Smash. Tenía que hacer ese AirDodge. Y ahí ya no había parado. Tal vez la única forma de recuperarse, yéndose hasta allá arriba y caer con una granada, tal vez. Sí, es una de las que se conocen, pero como vos mismo lo dijiste, ¿verdad? Una vez puesto en esa silla, no es como que estás recordando todas tus opciones. Siento que ahí era el tech y de un solo, el AirDodge para el stage. Es que lo que pasa es que él, ¿sabes qué siento? Que como estaba haciendo ese Up B, tenía para arriba mantenido, entonces cuando le pegaron hizo el tech, hizo el tech a Wall Jump. Entonces, como hizo el tech a Wall Jump, lo puso en una situación súper incómoda, porque como sabes, ya no tenía salto, estaba con el Cypher, pero obviamente Echo Fire estaba esperando el punish. Realmente que todo el momentum de E.O.P. no estaba para la dirección correcta. Exactamente. Todo estaba en contra del robot ya. Pero precisamente porque hizo ese Wall Jump tech, en vez de solo el tech normal, que tal vez hubiera funcionado lo que decís, ¿verdad? El tech y solo un AirDodge para evitar esa situación. Pooters, ¿qué nos dicen por ahí? Contanos. ¿Qué dice el chat? Nos dicen, Proud Dreamer, que le hagan cosas indecentes a Rainer. ¿Cómo así? Bueno. ¿Qué está pasando ahí? Hay niños viendo. No solo usa Snake. Un saludo a Proud desde la ceiba. Ahí dicen que puede sacar un Incinero Robot. Le dicen sacar a la Lucina, pero... ¡Cuidado, Downer! Pega con el Sour Spot. Robot tratando de recuperarse. El armor del Opie lo salva del Opie. ¿Viste cómo se trató de recuperarse con la C4 y lo fue a buscar Echo Fire con el Opie? Sí, sí, sí. Muy, muy buena, la verdad. Honestamente, ahorita estamos viendo un Echo Fire con bastante agresión. ¿Quiere terminar este set 3-0? ¡Uy, le lees! Se es landing AirDodge con el Upmash y le logra quitar las tokens en menos de 30 segundos. Una cosa que quería mencionar era que no veo literal casi a nadie castigar el Cypher. Cuando la mayoría de Snakes hacen AirDodge después de un Cypher, igual nadie se los castiga. Es que es muy difícil castigarlo porque cuando hace AirDodge deja el Cypher y está arriba. Ajá, entonces el Cypher te pega. Y hay setups donde el Cypher te puede sacar y vos podés hacer backer como Snake y castigar eso. Sin embargo, Robot cubriendo muy bien el edge ahorita. Muy buen cross-up ahí de parte de Echo Fire. Buen backer, baiteando la C4. Robot. ¡Uy, 3D excelente con ese down dash Robot para emparejar este juego! No estaban los planes de Robot pegar a Nikita, ¿verdad? Solo era un bait y pues Echo Fire fue baiteado. Cayó en el bait. Gracias a Dios era bait. Gracias a Dios era bait. Bueno. Hay que agradecerle a Minitech. Tenemos aquí la... Bueno, estaba parejo hace 3 segundos. Y menos parejo aún ya que curó. Sí, realmente que Echo está jugando muy bien este third game. No le está dando mucho a Robot que castigar. Jugando muy seguro. Utilizando el magneto de forma apropiada. Lo pone offstage. Usa el momentum del jump para alcanzar una mayor altura. Robot buscando ese up tilt. Lo ponen a volar. Está siempre cerca del edge. No logra conectar el upper. Lo ponen offstage. DKM, ¿qué opinas? Está bastante difícil para Robot ahorita tratar de esquivarse a este NES que lo está pescando como si fuera una mosca. A este punto... Alrededor de él pasa volando y siempre lo está pegando. El oberto se lo está cubriendo todo. No lo deja. No deja escapar. A este punto, Robot vive offstage, creo yo. Mira, Robot... Solo en el aire ya en el offstage, lo veo. Sí, bueno, esta es una gran ventaja, ¿verdad? Que está ya teniendo Echo cada vez más, se recupera, regresa al game, saca más daño, pone en una circunstancia difícil a Robot. Por poquito lo conectó eso. Fue terrible ese. Así le lee el ERDOS con ese EF. Tiene pegada. ¿Y esa opción? La C4, realmente ahí al final yo creo que Robot tiró la toalla. Sí, la verdad que... Estaba bien obvio, el hombre tenía puesto el magnet, ¿verdad? ¿Estamos en la cumbre? Estamos en la cumbre, dice Echo Fire. Tiran un anuncio ahí... Es un matchup bien difícil. Tiran un anuncio ahí, Echo Fire, que se siente satisfecho por clasificar. ¡Suscríbete al canal!